Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, la polémica que hay en estos momentos con relación al señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y que obviamente por su edad, pues está siendo muy cuestionado. Y no solamente por eso, porque pues si fuera por edad, pues hablamos que el presidente Donald Trump también tiene más o menos la misma edad, 75 años. Y en su momento también fue juzgado y tuvieron que hacerle algunos exámenes para ver si su capacidad para gobernar el país era lo suficientemente grande y continuar en el cargo. Pero es que a diferencia de Trump, a este señor Joe Biden ya se le ha visto en varias, en muchas ocasiones, como que se queda totalmente quieto, como que no sabe qué hacer, como que no sabe qué responder, como que, por ejemplo, en la reunión que tuvo con el presidente ruso, le tocó llevar unas hojas en donde tenía escrito qué era lo que tenía que decir y cómo tenía que responder a diferentes preguntas que le hiciera en su momento el presidente Vladimir Putin. Entonces los republicanos están pidiendo que Biden haga un test de capacidad mental, algo totalmente normal por la edad que tiene el presidente. Yo creería que esto, bueno, esto también se lo hicieron al presidente Donald Trump en su momento. Le pidieron al médico de la Casa Blanca, Ronnie Jackson, que le hiciera unas pruebas al señor presidente Donald Trump. Y pues en ese informe Trump del 2018 se concluyó que Trump estaba totalmente capacitado para llevar las riendas del país más fuerte y más poderoso de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿pasará el señor presidente Joe Biden esta prueba? ¿Pasará la prueba de ideonidad psicológica o mental o de capacidad mental que están pidiendo los republicanos para continuar en el poder? ¿Y qué pasaría en caso de que no pase esta prueba? Pues lo más probable es que quede la vicepresidenta, como todos han anunciado ya varias veces, que la presidenta va a ser quien ocupe el cargo por una u otra razón la que ocupe el cargo de este señor Joe Biden. Como dicen por ahí, amanecerá y veremos, esperemos a ver qué pasa, pero yo no veo a este señor con la capacidad mental personalmente, con la capacidad mental para continuar en la Casa Blanca. ¿Usted qué opina? Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.